Buenas tardes a todos y la verdad es que lamento que hoy, no sé, el buen tiempo haya llevado a que la gente no acuda, digamos, a la charla, porque hoy tenemos a un conferenciante, antiguo miembro de esta casa y también debo decirlo, con mucho orgullo y cariño, gran amigo personal. Chema estudió física en la Universidad Autónoma de Barcelona, terminó en el año 77, en aquellos años todavía se hacía el servicio militar y le tocó hacerlo en Melilla, tocaba el bombo en la banda de música, no sé si era de alguna. Y posteriormente, él fue por primera vez a hacer la tesis doctoral a México. La Universidad Autónoma de México, que tenía un historial extremadamente bueno en física, todavía no tenía un programa de doctorado en astronomía y se abrió precisamente en aquel año. Y Chema fue la primera persona, digamos, uno de los, no sé si, el primer doctorado que salió del programa de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, no solamente es historia científica en España, sino que es historia científica en México y así se lo reconoce. Posteriormente a esa tesis doctoral, que la hizo con, bueno, quizás no tengáis, digamos, tanto conocimiento del mundo profesional y de cómo, digamos, funciona la astronomía internacional, pero las dos personas que le hicieron la tesis fueron Luis Felipe Rodríguez, que es uno de los, quizás, de los astrónomos, de los radioastrónomos, porque él lo hizo en el rango de bandas de radio y que era un observacional, un astrónomo observacional muy bueno. Y después Jorge Cantó, que era un astrónomo más bien teórico, basado en, principalmente, en cómo se forman las estrellas, en la teoría de la formación estelar. Posteriormente estuvo de postdoc en Harvard, en un instituto que hay en la Universidad de Harvard, que se llama el Centro de Astrofísica de Harvard, y volvió otra vez a México, de tal manera que apareció por estas tierras alrededor del año 85. Y aquí se llevó trabajando hasta el 97. Y el 97, posteriormente, pues se fue al Instituto de Ciencias del Espacio de... Es que hay una colección de X, Y, que a mí me produce... Pero vamos, todo es Instituto de Espacios Catalanes, Ciencias, o sea, si mezcláis ahí todo esto lo podéis más o menos encontrar, encontrar lo que significa. Y allí lleva trabajando, pues, digamos, es el profesor de investigación del Consejo y lleva trabajando muchísimo tiempo. Lo interesante de eso es que Chema no solamente es un científico de gran prestigio internacional y que sabe hacer lo que hace, sino que precisamente, no sé si alguna vez lo he contado, en España la astronomía, desde que nosotros más o menos entramos a finales de los años 70, no es que tuvimos que aprender astronomía, es que tuvimos que, entre todos, aprender el oficio. Es decir, no sabíamos cómo se hacía ciencia. Pero es que muy poca gente en España, en el año 70 y tanto, sabían cómo hacer ciencia y, en concreto, sabían cómo hacer astronomía. Él tuvo la suerte de tener buenos profesores en México que sí le enseñaron cómo era el oficio de ser astrónomo. Y yo tuve la suerte de tener a Chema de compañero y de que me enseñara mucho de lo que hoy en día yo sé de lo que es el oficio de ser astrónomo, se lo debo a esta persona. Vimos también un año de sabático viviendo en Boston. En el año 92 huimos de la Expo y de las Olimpiadas y nos fuimos para Boston y él estaba en Harvard, yo estaba en la Boston University, pero compartíamos al mismo piso. Si yo digo todas estas alabanzas de Chema, y tengo más, también te voy a decir algún punto oscuro. Si os invita a cenar, procurad el budismo. Había un plato, su plato previsto, era muy sano, era una sopa de coliflor y, bueno, pues yo creo que podéis perfectamente obviar ese tema. Pero independientemente ya de eso, es una de las personas que por lo demás se puede vivir con él perfectamente y se puede aprender mucha vida y mucha astronomía. ¡Jolín, Emilio! Me has dejado así. ¡Qué cariños! Muchas gracias, muchas gracias, Emilio. Bueno, has empezado contando una intimidad de origen que a veces, pues cuando doy conferencias de divulgación, pues te suelen preguntar, pues los niños, personas, bueno, ¿y cómo llegaste a astrónomo, no? Yo he de decir, pues que no, de pequeño no tenía, digamos, esa vocación que otros han tenido y muy bien de decir, yo quiero ser astrónomo. No, no, o sea, no era el caso este, ¿no? Me tocó por sorteo de Lérida, sólo eran cinco personas que tenían que ir a Melilla a hacer el servicio militar, de unas 300, 400 personas, me tocó a mí el irme a hacer el servicio militar. Había terminado la carrera de física, digo, bueno, pues con física yo creo que a lo mejor, pues pasaré un servicio militar más tranquilo, ¿no? Y bueno, acabamos el campamento, viene el capitán de una banda de música y dice, ¿quién sabe música? Y yo sabía algo de música, son feo, tocaba un poquito ahí la flauta y cosas de estas, pues yo mi capitán, a la banda de música. Entonces, ahí me empezaron a llamar el físico, pero estaba en la banda de música y me pasé dos meses sentado, viendo cómo los compañeros tocaban diferentes instrumentos, hasta que se licenció el sargento del bombo, el bombo ese grande que va uno delante de la banda de música, pues ese. El físico a tocar el bombo, pues bueno, pues lo que usted diga mi capitán. Entonces, ahí me pasé un año delante de la banda de música, entonces el capitán delante, yo detrás, y dándole al bombo, y era fundamental, porque tenías que cortar el ritmo de la música, una síncopa, antes que bajase el capitán la batuta, y para que los demás de atrás, con todo el ruido, escuchasen el bombazo ese, y paras en golpe. Si te equivocabas, después lo pasabas fatal. Y bueno, con el ritmo y tal, pues yo era pequeño, sigo siendo pequeño, y bueno, pues elevaba un pie, me saltaba por ahí, y el mazazo al bombo. Así me pasé un año. Claro, psicológicamente esto es impacto. Y dije, bueno, yo aquí estoy perdiendo la vida miserablemente, digo, ¿cómo la recupero? Y tenía dos pasiones muy grandes, conocer México por dos razones, una era por la Revolución Mexicana, yo cuando pasan la película de Emiliano Zapata, la veo, estaba enamorado de ese personaje, lo sigo estando, y la otra era, pues bueno, pues todo el proceso de acogida de México a los refugiados españoles en la Guerra Civil, entonces quería conocer in situ, me gustaba la astronomía, pero no era mi intención quedarme en México, y caí ahí. Y ahí sí es donde tuve la fortuna, el momento, lo que sea, de encontrarme con dos excelentes investigadores que ha mencionado Emilio, que son Luis Rodríguez y Jorge Cantó, me empezó a gustar la astronomía, y por eso estoy haciendo, o sea, esa es, digamos, un poquito la razón por la cual yo me inicié, y a partir de ahí fue mi gran apuesta, me iba con un billete de ida, no sabía cuándo volvía, pero me fue muy bien. Bueno, pues dicho esto, has empezado con el bombo, pues son también, es parte de la historia, y yo creo que por eso ahora puedo contar esta otra historia de la etapa que viene. Entonces, bueno, esto es un relato de un descubrimiento y seguimiento del objeto, en los años 90, estando aquí en el Instituto, pues con todo un grupo de investigadores de aquí del IA, pues descubrimos un objeto muy masivo, del orden 10 masas solares, 15 masas solares, o sea, 15 veces más masa que la del Sol, pero que tenía un comportamiento atípico y era que estaba arrojando material al espacio en todas direcciones, de forma esférica. Esa manera de expulsar materia del objeto masivo no se conocía, era un fenómeno nuevo. Entonces, durante estos 18 años hemos seguido la evolución de esa expulsión de materia en forma esférica y hemos visto cómo esa expulsión en forma esférica se ha transformado en 18 años en un chorro estelar, un chorro, es decir, es un gas de protones y electrones que se mueven esencialmente a lo largo de la misma dirección. Entonces, esa transformación la hemos visto en 18 años y esto es algo muy bonito e importante porque la evolución de las estrellas, cuando se forman, tardan como 100.000 años. Y entonces, el haber conseguido ver la evolución esta durante 18 años, durante nuestra vida, pues nos ha dado una serie de inputs tremendamente importantes. Y ahí es donde el IA ha jugado un papel importantísimo y aquí están cuatro personas. Yo también me incluiría aquí porque fue cuando lo descubrimos. Está Anchón Alberdi, que aquí ha participado muchísimas veces, miembro de este instituto, Guillermo Anglada, José Francisco Gómez y también Lucas Lara, que da nombre a este ciclo de conferencias que durante ya muchos años está teniendo esta casa y con muchísimo éxito. Entonces, Lucas Lara también tuvo una participación importante en todo este tipo de historia y relato que voy a contar. Voy a empezar por algo que estoy seguro que los más asidos a estas charlas del ciclo Lucas Lara lo habéis visto muchas veces, pero creo que me da pie para después poder seguir adelante. Y decir, bueno, pues hasta el año 1995, es decir, aquí a la esquina, hace poquito, el único sistema planetario que conocíamos era el nuestro, pues con el Sol y con el resto de planetas. Aquí he puesto las unidades astronómicas, es la distancia de la Tierra al Sol, que es más o menos como 150 millones de kilómetros. Es complicado tratar números, cifras astronómicas que se puedan entender y habrá un momento que ya no sabremos en qué magnitudes nos estamos moviendo. Pero, en fin, decir que en apenas 20 años hoy conocemos miles de planetas orbitando otras estrellas. Lo que sí sabíamos ya en el año 95 es que el Sol es una estrella más de nuestra galaxia. Es un puntito en toda nuestra Vía Láctea que se ve aquí en todo su esplendor con esta fotografía hecha por este astrofotógrafo, Miloslav Dromuller, desde el hemisferio sur, obviamente, en la cual se aprecia la belleza de la Vía Láctea. Los que hayáis tenido la fortuna de ir al hemisferio sur, podéis constatar que así se ve, de hecho se ve a simple vista inclusive las nubes de Magañanes. De Magañanes, pues bueno, pues el Sol efectivamente es una estrella más entre miles y miles y miles de millones de estrellas. Hoy todavía, cuando te hacen entrevistas, a lo mejor en radio, te preguntan qué es el Sol. Pero bueno, pues el Sol es una estrella, por si acaso. Si no hay ninguna duda, importantísima. Y de hecho, para nosotros, pues la más importante, porque nos da vida. Y nuestra galaxia, pues también es otra más, otra más de otras galaxias. Esta, podríamos decir que nuestra galaxia es muy parecida a M101, es una galaxia así espiral, y bueno, que tiene un contenido de unos 100.000 millones de estrellas, que son un montón. El tamaño en particular, pues de esta galaxia, también más o menos como la nuestra, pues son estos 170.000 años luz, y bueno, ya ahí nos perdemos, un año luz son 10 billones de kilómetros. En fin, no, ese es tremendo. Vale. Ahora, con esto podemos hacer unos cálculos muy sencillitos, pero muy importantes, que nos dan luz de donde estamos, ¿no? O sea, este es el Sol, entonces el Sol sabemos su tamaño, y podemos decir, bueno, ¿qué volumen ocupa el Sol relativo al volumen de nuestra galaxia? Sabemos el tamaño del Sol, sabemos el tamaño de nuestra galaxia, pues simplemente es dividir el volumen del Sol por el volumen de la galaxia. Y lo que nos sale es que esa relación de volúmenes de lo que ocupa el Sol relativo a nuestra galaxia, pues es este número, uno, ¡vum! 35 ceros por debajo, ¿sí? Dice, bueno, pero el Sol no está solo, hay 100.000 millones de soles como el nuestro. Entonces podemos decir, bueno, pues, ¿cuál? Si cogiésemos todas, todas las estrellas y las juntásemos en un mismo volumen, todas juntitas ahí, ¿qué volumen ocuparían todas las estrellas comparado con el volumen total de la galaxia? Y, bueno, multiplicamos este número por 100.000 millones de estrellas y nos sale, pues, este uno entre diez y con cero. O sea, eso significa que es que hay un inmenso vacío entre las estrellas. O sea, la mayor parte del volumen de la galaxia no hay estrellas, ¿no? Es lo que decimos que las estrellas se encuentran entre sí muy aisladas. Para hacer una comparación, uno podría decir, bueno, en la Tierra, si solo hubiera una persona en toda la Tierra, ese sería el equivalente del vacío que sentiría una persona en relación a lo que siente, digamos, todas las estrellas con respecto a la galaxia. Es un vacío tremendo. Pero claro, si es un vacío tremendo, pues, la pregunta, que seguramente también muchos de vosotros ya sabéis, es que hay algo entre las estrellas, en ese inmenso vacío estelar. Y, efectivamente, entre las estrellas hay inmensas cantidades de gas, de gas molecular, o sea, hidrógeno molecular, monóxido de carbono, amoníaco, agua, granos de polvo, y da origen, pues, a estas inmensas nubes moleculares que están entre las estrellas, y como tienen gas y tienen polvo, lo que originan es que opacan, hacen invisibles a las estrellas que están detrás, y, de hecho, en algunas zonas simplemente, a simple vista uno ve en el cielo, zonas donde aparentemente no hay estrellas, y esto es debido a que existen entre nosotros y estrellas que están allí en el campo, grandes complejos de nube que oscurecen la luz visible. Entonces, estos son ejemplos que también, pues, son ejemplos del Hubble Space Telescope, que, pues, ha dado una divulgación inmensa a la astronomía y a la ciencia en general. Como decía, bueno, pues, esto es una nube que está opacando, está impidiendo que la luz de las estrellas detrás puedan llegar a nosotros porque se absorbe. Estas nubes, pues, pueden tener tamaños de uno a cien años luz, ya son muchos billones de kilómetros, temperaturas muy bajas, en centígrados, pues, desde menos 260 a menos 160. Se pasa frío. Ahí, unas densidades que aquí pongo entre mil partículas, 10 mil partículas por volumen, por centímetro cúbico, y la masa de estas nubes, pues, puede ir desde una masa del Sol, o sea, una masa solar, hasta, depende del tamaño, hasta 100 mil veces la masa del Sol. Bueno, pues, es en estas nubes moleculares donde se forman las estrellas, es lo que llamamos, las nubes moleculares es el vientre materno donde tiene lugar la formación estelar, ¿no? Entonces, en estas nubes se produce, que iremos viendo, un proceso de contracción gravitatoria que se va contrayendo ligeramente del gas y del polvo. Dito así, parece sencillo, pero es un proceso muy complejo y difícil de seguir y de modelar. Entre otras cosas, bueno, es que implica este proceso para formar estrellas, implica llevar el gas desde una partícula por centímetro cúbico, o sea, uno coge un centímetro en tres dimensiones, un centímetro cúbico, pues, desde esta densidad de una partícula por centímetro cúbico, que es la densidad, digamos, promedio del medio interestelar, y esa contracción para formar las estrellas se lleva a contraer hasta 10 seguido de 24 ceros. Es un proceso, insisto, de gran complejidad. Y entonces, ya desde los años 50 se identificaron dos problemas importantísimos para poder estudiar y modelar la formación estelar, entender la formación estelar. Entonces, esos dos problemas identificados ya desde los años 50 costaban de dos aspectos, el observacional y el teórico. Entonces, el observacional es este de aquí, que también es posible que lo hayáis visto como ejemplo, y es que estas nubes moleculares son opacas a la luz visible. Y entonces, con telescopios clásicos, trabajando de estos que uno conoce y conocía en aquella época, pues, no podía ver lo que hay dentro de estas nubes simplemente porque si había algún objeto, esa luz no podía salir y llegar hasta nosotros. Entonces, era un problema astronómico, observacional importante. No podíamos entrar dentro de esas nubes para ver qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, la solución desde el punto de vista observacional se encontró con el desarrollo de la radioastronomía que ahora veremos y también de la astronomía infrarroja utilizando unas bandas de frecuencia que permiten que la luz que se origina dentro de estas nubes en infrarrojo y en radio sí pueden salir. Es como ahora mismo estamos aquí dentro, yo pongo, sintonizo la radio y a pesar que tenemos paredes, las ondas de radio llegan. Pues algo parecido pasa aquí, emisión que hay ahí dentro puede salir, ¿no? Entonces, esta es una imagen, digamos, en luz visible, sin embargo, cuando se observa en luz infrarrojo podemos ver todas las estrellas que están del otro lado, o sea, puede atravesar esa luz, esta nube molecular, llegar a nosotros y la podemos analizar. Lo mismo pasa con radio. En radio utilizamos radiotelescopios de estas características, quizás, sin quizás, es el instrumento, digamos, más productivo en cuestión, digamos, de número de artículos jamás diseñado en la astronomía. O sea, con una capacidad de producción de ciencia tremenda, entonces, está en Socorro en Nuevo México, Estados Unidos, y consiste de 27 radiotelescopios, aquí están, aquí, y cada uno de 25 metros de diámetro. Entonces, las frecuencias esas de radio que emiten los objetos dentro de las nubes logran atravesarlas, pueden llegar y apuntando los radiotelescopios, analizarlas y después ver el comportamiento que hay dentro. Una panorámica más cercana de esas antenas es esta de acá. Llegado a este momento, siempre suelo poner un ejemplo porque fue muy importante también para la divulgación de la ciencia y también para obtener recursos. Entonces, el astrónomo astrónoma más importante que ha dado la ciencia, si uno lo mide en cosa famosa e impacto mediático y televisión y medios de comunicación, pues no hemos sido los que trabajamos aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, tampoco los premios nobles que ha dado toda la ciencia relacionada con esto, sino que ha sido una astrónoma, curiosamente, y es la Judy Foster que es la protagonista de la película de Contact que en buena parte de la película se filmó en este escenario. Los amigos, compañeros de aquí, del Instituto que han ido allá saben que cuentan que durante el rodaje de la película la producción científica bajó muchísimo porque todos los astrónomos dejaron sus despachos y se iban a ver a la Judy Foster actuando, en fin, fue un impacto muy grande, pero el impacto más grande vino después y es que esto internacionalizó en el mundo digamos cotidiano este tipo de instrumentos y hubo un boom que Elena Riau recibió de financiación a partir de esta película. Inclusive hay en algunos casos pues que empresas han usado digamos esas antenas como cosa publicitaria y bueno, influyó muchísimo todo esto. Por eso en medio de broma digo, es la más famosa en ese aspecto digamos social. Pues bueno, pues estos instrumentos son los que uno utiliza para poder superar ese problema astronómico de penetrar hacia las nubes y ver qué es lo que estaba. Y ahora vamos al problema teórico que lo iré explicando y el problema teórico los físicos le llamamos el momento el problema del momento angular de las nubes. Entonces la idea básica de la formación estelar de los años 50 así es que un fragmento de nube molecular se puede llegar a contraer poco a poco formando un núcleo central que es lo que llamamos el embrión estelar que después dará lugar a una estrella rodeado de un disco ahora ya veremos alguna peliculita y que crece hasta alcanzar unas temperaturas muy altas y densidades tan grandes como para iniciar en su interior esas reacciones nucleares y dar luz que es lo que estamos viendo del sol o sea el sol tiene unas reacciones nucleares en su interior y por eso es una estrella entonces cuando se da en su interior por temperatura por densidad esas reacciones nucleares lo que decimos que dar lugar al nacimiento de la estrella y sus planetas en una peliculita de esto que acabo de contar a ver si alcanzo con el aquí está vamos a partir de un grumo me cate la más hacia atrás a ver si ahora sí aquí bueno empieza un grumo que está con una cierta giro una cierta rotación ahora va a dar lugar por el giro de la nube a formar en su interior un disco que llamamos un disco de acrecimiento ese disco de acrecimiento alimenta el interior formando esta protoestrella que va creciendo por el material y de los residuos de ese planeta pues empieza a dar lugar pues a nuestros planetas de aquí entonces eso digamos sería el concepto de cómo se forman las estrellas pero hay un problema esencial que ahora trataremos y es este y el problema el problema es que las nubes la contracción viene desde 10 a la 13 kilómetros o sea 10 seguidos de 13 ceros de kilómetros hasta 100.000 kilómetros que es el tamaño del sol pasa de nubes muy grandes a una cosa muy pequeñita que es el sol pero las nubes en su origen tienen un cierto movimiento giratorio o sea que le pasa a un cuerpo cuando está girando y va disminuyendo su tamaño yo el mejor ejemplo que he encontrado es este y lo repetiré tres veces para que estéis preparados esta es una bailarina que va a intentar batir el récord de giro mundial de cuántas veces gira sobre su eje para intentar batir de girar más rápidamente entonces es una patinadora el público la está mirando y empieza a ver si me sale aquí aquí finchar si empieza a girar vale fijaros bueno empieza a girar con los brazos extendidos hace un eso y ahora va a encoger los brazos y cada vez gira más rápidamente y llega hasta 308 revoluciones por minuto o sea lo que ha hecho es empieza con un giro con los brazos estirados los encoge y gira más rápidamente bueno vamos a repetir entonces bueno ahora fijaros en la en la coleta de la bailarina empieza a girar gira más rápidamente y fijaros que la coleta se quiere ir de su cabeza o sea se quiere escapar pasa que no puede perder la cabellera gira más rápidamente bueno dos cosas sobre esto si lo hubiese asesorado un físico a esta bailarina hubiera podido inclusive girar más rápidamente simplemente atando sus coletas al cuerpo porque entonces hubiera reducido su distancia al cuerpo por eso gira más rápidamente o sea un cuerpo que va disminuyendo de su punto de giro a su centro gira más más rápidamente pero tiene la otra consecuencia desde el punto de vista digamos del problema del momento angular la tercera vez y es que si pasa esto las cosas que no estarían atadas se escaparían de de su cuerpo o sea esto si fuese material pues esto es lo que el problema del momento angular en las nubes moleculares las nubes moleculares empiezan con un cierto giro se va contrayendo entonces cada vez gira más y más y más y más y más rápidamente pero puede llegar un momento en el que el giro sea tan grande que la fuerza centrífuga hace que todo se desparrame hacia allá y entonces impida que el material se siga acrecentando hacia la protestrella entonces para que ese crecimiento de la de la protestrella se siga produciendo el sistema tiene que liberar lo que llamamos el momento angular se tiene que frenar de alguna manera ese giro y poder seguir hacia hacia adentro es un símil que pues que que digamos eh se me ha ocurrido así pues para para hacer y entonces bueno para que las estrellas se puedan formar en algún momento el gas en su giro hacia 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 adentro tiene que deshacerse de energía y momento angular para seguir podiendo cayendo al embrión estelar y esto es justamente lo que observamos en la formación estelar y es que y esa fue la gran revolución de los años ochenta y es que en los procesos de formación estelar se observó simultáneamente que a medida que el gas iba cayendo para formar la estrella la protoestrella y después la estrella también se estaba arrojando al medio gas a velocidad de supersónica este es un caso el embrión estaría aquí aquí metido y todo esto es un chorro de gas supersónico es decir lo que llamamos en la astronomía también un jet gas moviéndose en una sola dirección que se mueve a setecientos mil kilómetros por hora lejos de aquí aquí hay un disco cerca de la de la de la de la protoestrella y entonces este este gas que está siendo expulsado libera momento angular hace que el sistema se vea frenado y que se pueda continuar la contracción del gas hacia hacia el hacia el centro bueno bueno he dicho no he mencionado se sabe aquí no mostraré un caso estos discos que uno observa en astronomía muchos de ellos y ahora cada vez más tienen un comportamiento y es que el gas que se mueve más cerquita de la de la protoestrella gira más rápidamente en torno en torno a ella cuanto más cerquita más rápidamente y esto es más o menos lo que nos pasa en el sistema solar esto es el sol los diferentes planetas y esta es la velocidad de rotación pues de mercurio que se mueve a 48 kilómetros por segundo uno va a Venus a 35 kilómetros por segundo la tierra a 30 kilómetros 24 13 10 7 5 cada vez que estamos más cerquita se gira más rápidamente el planeta y cuanto más lejos más lentamente esto físicamente se explica mediante las leyes de Kepler y esto es lo que observamos también en los objetos jóvenes que se están formando esto es una representación que es después de los 90 este digamos sería un escenario pues para explicar es una nube molecular que se ha contraído en buena medida ha formado en una sección de ella un disco de 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 acrecimiento en el centro se forma la protostella y libera una cantidad de energía y materia a través de los chorros estelares los los jets liberando ese momento angular y permitiendo que el gas siga cayendo hacia hacia el centro bueno vale entonces ahora vamos al aspecto que después da origen a todo nuestro seguimiento y descubrimiento etcétera etcétera entonces esto que he explicado anteriormente es con respecto a estrellas de como el sol de una masa solar o así entonces pero hay estrellas que tienen más de de masas solares 20 30 40 50 60 100 masas solares estrellas bien bien grandotas entonces uno podría decir bueno pues la formación de las estrellas masivas pues es la misma que la de las estrellas pequeñitas las del sol simplemente que bueno pues que a lo mejor yo parto de una nube mucho más grande y dejo evolucionar y bueno pues como parto de algo más grande pues al final se forma la estrella más masiva pero no es tan sencillo como esto porque hay una serie de diferencias desde el punto de vista observacional y también teórico primero se forman en nubes moleculares más calientes grandes y masivas esto también tiene una química diferente una dinámica muy diferente a la hora de producirse todo el colapso y dar lugar a posibles estrellas hay un problema muy muy grande y es que como son estrellas muy luminosas esas estrellas destruyen rápidamente su entorno y pueden modificar o podrían modificar así de principio inclusive cosas de disco en fin no tiene un efecto mucho mucho más grande que el que tiene las estrellas de baja de baja de masa pequeña y después la dificultad digamos más grande quizás para poder observarlas es que se encuentran muy lejos y al encontrarse muy lejos uno necesita instrumentos muy poderosos pues para poder aislar esos objetos y estudiarlos con detalles y poder decir cómo se están formando cómo evolucionan etcétera etcétera entonces la pregunta es es el mecanismo de formación de las estrellas masivas el mismo que el de las del sol bueno pues nuestro grupo desde aquí del IA ya desde los años 90 dijimos bueno si las estrellas de baja masa tienen discos tienen chorros muy colimados vamos a ver si esas estrellas grandes grandotas tienen también chorros tienen discos y que podamos hacer un símil de comportamiento con las estrellas más pequeñitas de una masa solar ¿no? sin embargo hasta ahora hay muy pocos casos porque son difíciles de estudiar hay un ejemplo hay cuatro o cinco por ahí pero voy a mostrar así un ejemplo que pues que también nuestro grupo también de aquí desde el IA descubrió y es este de acá entonces empezamos con los siguientes esta imagen que ven aquí simplemente representa un plasma o sea un gas de protones y electrones ¿sí? entonces esta este aquí estaría una estrella muy masiva del orden de 15 veces la masa del sol y entonces este objeto si uno lo observa en diferentes épocas durante varios años puede ver si evoluciona o no evoluciona entonces ahora voy a mostrar la película y vamos a ver que este objeto está arrojando en esta dirección material moviéndose a dos millones de kilómetros por hora en sentidos opuestos uno hacia acá y ozo hasta aquí vemos así bueno primero y vean como se está expandiendo esta parte de acá esto simplemente son fotografías que uno ha tomado en diferentes años que aquí están ilustrados y muestran que hay gas que está siendo expulsado y se está moviendo en sentidos contrarios como uno sabe la distancia al objeto viendo el desplazamiento de estos grumos de protones y electrones uno puede calcular la velocidad que se están expandiendo y resulta pues estos dos millones de kilómetros entonces esta estrella masiva también tiene un jet tiene un chorro como las estrellas más pequeñitas como antes se ilustra hasta ahora tiene un comportamiento ocipilar la única cosa es que son más poderosos los vientos en estrellas masivas que en estrellas pequeñitas entonces si uno estudia esta región a través de emisión de granos de polvo que hay alrededor del objeto bueno aquí estaría la protra estrella esta masiva de unas 15 masas solares este sería el chorro en color azul que se está moviendo en esta dirección entonces en color es la emisión de granos de polvo que simplemente están trazando la estructura del gas alrededor de la de la protra estrella y en color quizás por la luz no se ve muy bien pero se ve una estructura alargada en esta dirección eso sería en color que sería la emisión de polvo granos de polvo y en estas cositas verdes estos colos de verdes es el gas molecular de esta molécula que no le he puesto aquí CH3CN vale entonces esta estructura del gas y el polvo está orientado perpendicularmente a el movimiento del jet y nosotros lo interpretamos toda esta estructura como un disco y de hecho un disco que está girando alrededor de la protra estrella que está alimentando con su material a la protra estrella para seguir creciendo y el viento está siendo expulsado perpendicularmente al disco que es exactamente lo mismo que se observa en objetos de masa más 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 pequeñita bueno pues esto es digamos para concluir que en principio uno uno cree piensa y tiene evidencias que las estrellas de grandes al menos hasta 20 veces la masa del sol se forman como las de masas de estrellas más pequeñitas no en ese afán nosotros de intentar descubrir sitios donde hubiera estrellas muy grandes y que también tuviesen discos y jets pues nos fijamos en esta en esta región que se llama V275 no es tan importante esta región está situada a 4200 años luz de nosotros y sabemos como astrónomos que aquí se están formando estrellas muy grandes inclusive hay estrellas de 40 50 veces 40 veces la masa del sol el contenido del gas molecular de toda esta región y el polvo son como 10.000 veces la masa del sol y la luminosidad de toda esta región son como 100.000 veces la luminosidad del sol es decir es una región poderosa y está en la constelación del cisne bueno pues entonces nos fijamos en esta región porque en el centro había dos objetos que estaban emitiendo emisión energía muy característica que provenía de un plasma de gas constituido por protones y electrones simplemente pues para que os suene un poquito a lo mejor para próximas veces esta emisión se produce como son es un plasma de protones y electrones lo que sucede es que como tienen los protones se están moviendo y los electrones se están también moviendo mucho más rápidamente los electrones porque son más livianos tienen menos tienen menos masa se produce un fenómeno que la aceleración de este electrón al interactuar con los con los protones emite radiación y emite radiación característica que nosotros como astrónomos como físicos podemos identificar y decir esta emisión que está viniendo de aquí que son todos estos contornitos de aquí proviene de un plasma de protones y electrones que originalmente había nada más hidrógeno pero que con la energía de dentro de la estrella ha roto esos átomos de hidrógeno los ha separado y los ha puesto en protones y electrones y es un plasma que está moviendo que al interactuar emite digo esta emisión característica pero había también otra propiedad interesante y es que esta región tiene una fuerte componente de emisión de vapor de agua o sea moléculas de agua como las que nosotros conocemos H2O pero en estado gaseoso y que emiten de una manera muy peculiar y muy intensa que se llama maser que es lo mismo que el lapicero este láser que yo estoy apuntando esta luz tan monocromática tan recta que de hecho si la enfocase al vecino de al lado le molestaría muchísimo en los campos de fútbol ya sabes el problema que se origina apuntando al jugador pues esto es un láser pues lo mismo es el maser pero en ondas de microondas entonces produce esa emisión característica bueno pues entonces observamos esta región tanto la emisión del plasma de protones y electrones y la emisión de ese vapor de agua con estas características entonces lo que encontramos primero es que esos dos objetos que habíamos visto anteriormente cuando los observamos con una mayor capacidad con mayor detalle los observamos alargados lo que sugería que aquí también había unos chorros unos jets asociados a estrellas masivas pero además encontramos un objeto que no esperábamos y ese fue el que descubrimos desde aquí desde el IAA que era este objeto más compacto estudiando esa emisión del vapor de agua que comentaba anteriormente vimos que el vapor de agua que está representado por estas bolitas son pequeñas nubecitas de vapor de agua muy densas que están en torno a este plasma de protones y electrones simplemente para ilustrar y dar una cantidad si uno calcula la cantidad de agua que hay en toda esta estructura de maseres de vapor de agua sería equivalente a toda el agua que hay en la tierra mares atmósfera océanos ríos hay una cantidad de agua tremenda el agua existe pero en este caso está en forma de vapor de agua entonces al ver esta peculiaridad dijimos bueno pues ahora vamos a ver sacando diferentes fotografías de esta como especie de cascaroncito de 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 vapor de agua y lo observamos en diferentes épocas vamos a ver cómo se mueven en el en el cielo y entonces lo que encontramos y eso está representado por estas flechitas o sea aquí estaría lo que antes decía todo el cascarón aquí son puntitos que son los grumitos de de vapor de agua y estas flechitas indican cómo se están moviendo estas nubecillas de de vapor de agua en el cielo entonces esta se está moviendo hacia acá esta hacia aquí esta es por aquí esta es por acá esta por acá es decir nos encontramos gas de vapor de agua que se movía en todas direcciones y esto la teoría de la formación estelar hasta donde conocíamos no lo predice o sea ese fue el resultado que nos impactó o sea podíamos explicar por qué el gas se podía mover de una forma en forma de chorro lo que decimos muy colimada a lo largo de la misma dirección pero no teníamos ningún modelo y de hecho no tenemos todavía ningún modelo para explicar por qué en esta estrella así masiva las nubecillas de vapor de agua se están moviendo en todas en todas direcciones entonces bueno la pregunta fue qué está sucediendo en este en este embrión estelar y el por qué es lo que siempre a los a los a los científicos nos preocupa qué pasa por qué por qué esto entonces ese cascarón que hemos estado viendo moviéndose pero lo vimos moverse en apenas unos meses con unos instrumentos que ahora describiré pues hemos seguido su evolución durante todos estos años desde el año 96 al 2012 usando unos instrumentos muy poderosos para poder ver a distancia grandes poder ver a distancia objetos que inclusive son son débiles los instrumentos que hemos utilizado para hacer todo ese seguimiento durante 18 años uno se llama en inglés las siglas de Very Long Baseline Array y consiste en 10 radiotelescopios en el en la mayoría en el continente norteamericano 10 radiotelescopios que están separados entre sí como 8600 kilómetros bueno pues esto actuando como un todo que ahora iré produce que explicaré una que llamamos resolución angular que son 0,4 milisegundos de arco ahora vuelvo enseguida a este lo que significa esto otro instrumento que utilizamos es un japonés que está pues en en Japón que son cuatro radiotelescopios que al combinarlos todos pues uno consigue una resolución angular de 1,3 milisegundos de arco o sea que es la resolución angular una manera de decirlo nosotros vamos en el coche por la carretera por la noche y vemos lejos un foco que se está creemos acercando y llega un momento en el que ese foco se separa en dos porque resulta que no es una moto es un coche con sus dos focos pues cuando nosotros hemos sido capaces de resolver esos dos focos esa es la capacidad de la resolución angular la capacidad de separar objetos a una cierta distancia bueno entonces este valor que pongo aquí que es 0,4 milisegundos de arco que significa bueno si uno dice bueno los astrónomos lo sabemos bien pero como lo explicas no bueno si uno dice bueno 0,4 milisegundos de arco esta resolución es 250 veces más potente que la resolución que tiene el telescopio espacial o dice hoy pues si sale en la televisión eso es muy importante que consigamos 250 veces mayor capacidad que el telescopio espacial pero claro eso tampoco nos dice muchísimas cosas entonces he puesto unos ejemplos supongamos supongamos que ahora tengamos este instrumento de aquí y lo ponemos que no se puede poner pero supongamos que lo sintetizamos lo juntamos todo 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 toda esa capacidad y nos vamos a la plaza roja de Moscú es decir aquí hemos colocado nuestro instrumento y decimos bueno con ese instrumento que es lo que podríamos ver a distancia bueno pues nos desplazamos 4.500 kilómetros que es la distancia de Moscú a Granada y bueno pues los moscovitas estarían encantados de la vida poder ver a 4.500 kilómetros de distancia toda la belleza de Granada esa es la capacidad parte de la capacidad que uno tiene con ese telescopio tan gigantesco ver a distancia toda esta maravilla de Granada claro nos quedamos en Moscú y vemos Granada no no hay que venir a Granada para sentir lo que es lo que es Granada pero aparte de esto uno podría leer desde 4.500 kilómetros todas las inscripciones que hay en los palacios de la Alhambra esa es la capacidad grande que tiene ese instrumento entonces podemos ver objetos muy distantes con mucho detalle debido a unas a una tecnología única aparte de esto pues también podríamos ver pues nuestro Instituto de Astrofísica de Andalucía esta era la antigua placa hace muchos años cuando estábamos aquí trabajando esto es un grupo de jóvenes hace tiempo astrónomos que muchos de ellos los habéis visto en esta en esta casa aquí estaría pues Anchón Alberdi José Luis Gómez Pedro Losegui José Carlos Eguirado y aquí está Lucas Lara que de nuevo pues da honor a todo este ciclo que estamos bueno pues espero yo disfrutando de alguna de alguna manera entonces bueno pues desde aquí uno podría ver todos esos detalles las sonrisas de ese grupo excelente de investigadores ahora digo la placa es diferente han puesto cositas bueno pues con estos con estos instrumentos lo que hicimos es seguirlo durante muchos años esa especie de burbujita que se estaba expandiendo y el resumen de lo que hemos visto durante muchos años que puede ser un poquito liante pero vamos a ver si lo intentamos que no lo sea que no lo sea tanto es aquí hay una serie de círculos y elipses que trazan donde estaban los más seres en cada época de observación que las las nubecillas de vapor de agua entonces nos vamos a la primera época que es el año 1996 1999 y en el cual pues los más seres estaban situados esencialmente en este en este círculo y con un tamaño unas 90 unidades astronómicas es decir 90 veces la distancia de la tierra al sol al cabo de de seis años siete años todas estas nubecillas que estaban por esta parte de aquí se expandieron en forma esférica y llegaron hasta este círculo más o menos bueno en color en color verde que ven aquí o sea ha aumentado el tamaño en el tiempo y llega hasta un tamaño de unas 140 veces unidades astronómicas si nos vamos ya a la época no este era este era 126 perdón el verde perdón si nos vamos a una época posterior del 2000 del 2007 lo que vemos es que los más seres estaban situados en esta elipse de color de color azul o sea ha aumentado el tamaño pero aquí lo importante es que la morfología de ese cascarón de vapor de agua que se está expandiendo ha cambiado de una forma más o menos circular a una forma muy alargada orientada en esta dirección ha cambiado la morfología en apenas 10 años que es lo importante del resultado y si uno se va ya al año 2012 pues las nubecillas de vapor de agua ha seguido creciendo pero también conservando ahora ya esta esta dirección bueno entonces aquí nosotros interpretamos que hay un viento de una protostrella aquí que está arrojando material de origen en todas direcciones pero que con el tiempo ese 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 cascarón circular se ha convertido en una emisión lo que llamamos más colimada en una en una dirección si eso es cierto lo que lo que deberíamos ver es que el viento que hay dentro de de todo este cascarón que está esencialmente el plasma ese de protones y electrones también se tiene que haber convertido de algo circular a algo alargado esto son nubecillas de vapor de agua y lo que predice esto es que tenemos que ver que también el viento de la propia estrella también ha cambiado de morfología tienen que ser las dos porque ese viento es el que está impulsando el que está conduciendo todos los movimientos de los vapores de agua entonces eso es lo que hicimos con un instrumento la Judy Foster con el con el BLA esto era lo que observamos en el año 96 desde aquí del IA es decir este plasma muy compacto con los más seres de agua con el vapor de agua alrededor de este objeto protostelar y cuando lo hemos observado recientemente hace apenas un año lo que hemos visto es que este plasma de protones y electrones se ha convertido en este en esta estructura de gas de plasma es decir alargado también a lo largo de la misma dirección que ha sufrido la evolución de los de los más seres de agua del vapor de agua entonces estudiando esto en diferentes frecuencias y tal hemos podido concluir que efectivamente este gas es un viento ionizado que está impulsando a la cáscara de más seres de agua mediante este modelito que desarrollamos y con detalle pero que está ilustrado con dos transparencias cuando publicamos este artículo generalmente los medios de comunicación piden que les demos algo gráfico para que puedan entender el resultado que estamos encontrando y entonces pues acudimos a dos grupos por así decirlo uno es del observatorio donde realizamos todo este descubrimiento que es del observatorio nacional de radio de Estados Unidos y nos hizo esta especie de dibujito y es aquí hay una protostrella masiva digo como 15 veces 10 veces la masa del sol pero que está rodeado por un por un toro o sea un don en inglés es fácil de decirlo es un don o sea es una especie de estructura muy densa de gas y polvo alrededor de la estrella masiva el que hizo la ilustración dijo bueno le voy a cortar aquí para que uno pueda ver desde fuera la protostrella esta protostrella está arrojando material en forma esférica de origen en todas direcciones pero como el toro como si fuese un donut tiene menos poder de resistencia pues por donde están por la parte de los polos toda esta estructura circular empieza a expandirse el toro lo restringe en este eje su expansión y esa ese gas ese viento logra escapar por los polos y logra producir ese viento colimado chorro que estamos nosotros encontrando es una ilustración del modelo que estamos proponiendo otra otra ilustración ya la hizo un un astrónomo profesional en en México sería pues también una estructura de toro esta banda negra sería la parte más densa de ese de ese disco entonces como es muy denso pues aquí la estrellita dentro pues no se bueno por la cosa gráfica no se puede ver aunque en radio se ve en los objetos de onda se ve el objeto que está dentro aquí por la cosa gráfica no se aprecia entonces el objeto está emitiendo material en todas direcciones y al expanderse pues logra escapar más fácilmente por los polos y ese viento al chocar con el gas denso del toro del disco produce los más seres de agua en la zona de interacción entonces vemos gas un plasma de gas ionizado en azul y en sus bordes en sus bordes de interacción con el gas denso vemos las nubecillas de vapor de agua que es lo que estamos encontrando primero esto sería el origen de esa expansión y después actualmente lo que estamos observando entonces nos hicieron una película para mostrar un poquito la evolución entonces aquí lo que vamos a ver en esta película es parte de la región de formación estelar del cisne donde hay muchas estrellas que se ven en el óptico la película va a adentrarse a una zona donde ya no se ven estrellas y ahí se verá un mapa real nuestro observado de la época del año 96 la fuente muy compacta muy pequeñita pero entonces ya con la simulación va a empezar a expandirse y se va a convertir de algo digamos esférico en algo alargado produciendo la emisión de vapor de agua es una ilustración pero está basada el modelo teórico con las ecuaciones físicas adecuadas no es una imaginación sino que es un modelo real con parámetros reales entonces empezamos esta es la región del cisne hace una aproximación aquí aparecerá es un mapa que nosotros vimos la fuente muy compacta y aquí empieza la simulación hidrodinámica un cascarón que empieza a expandirse en forma esférica aquí ahora todavía no está ilustrado el toro el disco empieza a expandirse y empieza a elongarse esencialmente en la dirección noreste-sureste empieza digamos a que la emisión se produzca en una sola dirección aquellos puntitos ahora volveremos aquellos puntitos blancos representaban los más seres de agua y esto ya es una recreación artística del que lo hizo para ver cómo se vería todo este escenario en diferentes orientaciones y todo que bueno pues simplemente para recrearse esto aquí estaría parte del toroide aquí se verá un poquito mejor perpendicular toda esta zona oscura entonces es una simulación hidrodinámica que la voy a repetir para ver esencialmente a ver ahora que se saca a ver si puedo si no lo dejaremos a ver a mejor así sí bueno entonces de nuevo de nuevo esto la región del cisne con estrellas muy masivas ya digo y en azul es ese plasma de protones y electrones que se están expandiendo chocan ese viento con el gas denso que está alrededor y produce en esa interacción los máseres de agua esas emisión de vapor de agua en todo el extremo de acá y como veis al final acaba en 30 años formándose un chorro colimado en esta dirección y bueno la recreación digamos de diferentes orientaciones bueno y cuando acabe esto pues ya paso a las a las conclusiones y con esto acabaría esta exposición dejemos que acabemos bueno pues aquí estaría todo el grupo del último trabajo que hemos realizado quedan muchísimas cosas por hacer hay muchos interrogantes todavía por responder como ahora ilustraré o sea que investigación para hacer afortunadamente hay hay mucha todavía en esto no se ha dicho la última palabra pero ni de ni de lejos entonces las conclusiones es que hemos podido observar por primera vez en tiempo real en nuestra vida una evolución de estas características es la gestación de un jet protostelar esto nunca se había visto hasta ahora partimos de una situación que detectamos algo por casualidad en ciencia muchas veces se descubren cosas por casualidad las cosas más impactantes que no que no conocemos son las que nos atraen más o sea las que tenemos ya las respuestas bueno si tenemos las respuestas para que seguir nos vamos a las cosas que no que no entendemos y este es uno de los de los casos no creemos claro como lo hemos observado en 18 años y el tiempo de evolución de esos objetos son 100.000 años uno puede decir bueno es que habéis tenido muchísima suerte de encontrar esto en vuestra vida o sea eso no puede ser no puede ocurrir entonces nuestra interpretación es que en estas etapas primeras de evolución de las estrellas la estrella con el disco y todo está arrojando al medio material en forma episodica vamos a ver un símil como un faro arroja material a cabo de un tiempo arroja material y entonces por eso nosotros en este tiempo que hemos durado estos 18 años hemos podido captar esto esto significa que si la interpretación es correcta dentro a lo mejor de unos años se vuelve a observar exactamente lo mismo desde el origen es decir algo que empieza muy pequeñito del centro y sigue creciendo si lo que estamos diciendo es es correcto y eso debe ocurrir digamos en unas edades tiempos pues digamos de la vida de la vida humana la nuestra creemos entonces por eso decimos que deben ser episodicos eso es otra contribución que nuestro trabajo originado desde aquí del IA ha hecho a la ciencia en el sentido del bueno en la evolución la formación y evolución de las estrellas toda toda investigación científica debe o debería predecir comportamientos es decir uno tiene una explicación de lo que está pasando pero debe predecir una serie de cosas que si los observas encontrar lo que estás tú prediciendo para que el modelo sea correcto entonces nuestro modelo predice que en torno a esa estrella masiva de 15 masas solares es decir 15 veces la masa del sol tiene que haber ese toroide ese disco denso que nuestro modelo ha propuesto y esto si se puede observar con instrumentos actuales por ejemplo con este que a lo mejor habéis oído el Atacama Large Millimeter Array es un fenómetro super poderosísimo en el hemisferio sur con muchísima capacidad de resolver cosas a distancia con muchísima sensibilidad y si es cierto nuestro modelo deberíamos encontrar este toroide si lo encontramos ya es un paso más de que nuestro modelo no anda desencaminado si no lo encontramos tendremos que explicar por qué no lo encontramos y como toda toda ciencia cuando uno responde a unas cosas te salen dos preguntas o tres preguntas una de las más importantes es que todavía o sea cuál es el origen de esos vientos esféricos de las primeras etapas de evolución de las estrellas en las primeras edades de vida de las estrellas entonces todavía hoy en día no hay esos modelos teóricos que puedan predecir esto hay un interés en varios en varios grupos de intentar explicar pero no tenemos respuesta del origen de esto es decir esto no contradice todo ese escenario que decía al principio de cómo se forman las estrellas de discos con chorros y tal sino simplemente hace una extensión a una etapa que creemos que es anterior a la que se forman después esos chorros tan colimados que he mostrado al principio de la charla y bueno pues con esto con esto concluyo y pues muchísimas gracias no, no es no es un agujero negro es no pasa que a lo mejor alrededor de los agujeros negros se creen que también hay unos discos girando exactamente y los que hemos visto por ejemplo esa maravillosa película de Interstellar y si no pues aconsejo que la vean está recriado con esos discos alrededor de los agujeros negros y bueno y si tiene una cierta similitud no la potencia del agujero negro y es que también en torno a esos agujeros negros se producen unos chorros supersónicos muy colimados es decir aquí estamos viendo un comportamiento en unas estrellitas de nada pero morfológicamente es muy parecido y de hecho tenemos algunas figuras pues para engañar al personal que es que uno muestra una región de una estrellita de una masa solar dos masas solares con unos discos con unos chorros y después uno muestra otra que es la de un lo que llaman núcleos activos de galaxia que hay un agujero negro que se cree y se muestran las imágenes y dices cual es cual morfológicamente pasa que la energía involucrada ahí es totalmente diferente en ese sentido tienes razón que tienes razón en tu pregunta que tienes esa similitud pero esto no es un agujero negro si han dicho que se ha conseguido con los telescopios separados en la tierra 250 veces más resolución que con el que hay en el espacio si se pusieran en el espacio más separados más eso es se conseguiría más resolución así es y existe existe una antena espacial que se conecta con todo este complejo de antenas y todavía consigues más resolución efectivamente así es y hay experimentos de que bueno pues de colocar telescopios en el cielo o sea bueno en el cielo en el espacio separados y a unas escalas que ya no estamos hablando de una miseria de 9000 kilómetros sino que son ya cientos de miles de kilómetros y efectivamente conseguir mayor mayor resolución es correcto así es señoría enhorabuena por su charla mire precisamente en este mismo ciclo hemos escuchado una charla que se llamó si no me equivoco pulsar faros para navegantes cósmicos me ha recordado mucho el movimiento de la conservación o sea el movimiento angular con lo que ustedes predicen a través de estos objetos que le sirven de referencia y que también de alguna manera proyecta proyecta algo parecido de la forma en la que usted nos ha hecho la descripción ¿tiene algún tipo de paralelismo? no el fenómeno de los pulsares es simplemente el giro del objeto en este caso es una influencia de la rotación del disco que a medida que el gas va cayendo hacia el centro con la contribución del campo magnético hace que el viento salga en una dirección perpendicular es una fenomenología diferente esta mañana una persona de aquí pues se ilustraba digamos que si uno coge pues digamos algo que esté así girando pero le pone unos unos hilos atados hacia fijos hacia el hacia el centro con bolitas pero lo haces girar esas bolitas se van a ir yendo justamente hacia arriba perpendicularmente al giro del disco es decir la física es 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 diferente es diferente la densidad de esa nube de polvo eso es densidad de átomo o densidad de plasma de protones vale si esto es en el caso una cosa son la densidad de la nube entonces ahí son de partículas de átomos que bueno hay como digamos la partícula fundamental es el hidrógeno molecular es el número de moléculas de hidrógeno molecular por volumen esa de acá ahora mismo no sabría contestarte cuál sería porque no lo no lo no lo tengo en la cabeza cuál sería la densidad dentro del del plasma de protones y electrones no tengo ese número no sé Guillem si tendrías en la cabeza cuál bueno cuál podría ser una densidad típica de esos plasmas de protones y electrones más baja más baja que la de la nube molecular pero bueno 100 mil entre 100 mil pero sí la densidad que estaba explicando era del gas molecular o sea moléculas de hidrógeno por centímetro cúbico esa es la medida en una charla anterior que hemos visto también el tema de formación se había puesto la comparación de que esos nubes que son las más densas que son las más estrellas tienen más o menos la densidad del mejor vacío eso es exactamente aquí hacemos el vacío con la mejor bomba de vacío eso es y la densidad de ese vacío es más más alta que la densidad de esas nubes negras que hemos visto las cosas de esas nubes negras son tan grandes tienen tanto volumen eso es sí entonces y alguna vez nos hemos comentado que yo la ponía en gramos porque además sí yo no lo he convertido pero es mejor son del orden de 10 gramos 20 gramos por centímetro exacto eso ya es a ver liviano y el no tiene el promedio no es el centro pero el promedio el sol tiene una densidad como una vez un gramo por centímetro eso es entonces hay que poner de pasar de 10 elevado menos 20 a 10 elevado a 10 elevado a 0 exacto y esa es la densidad del espacio más densa que para nosotros es muy denso eso es gracias por salud en la próxima voy a convertirlo a gramos porque nos pone más con los pies en la tierra es el mejor y que ha ponido todo esto hay una cosa que ha contado que está muy interesante y que además conociéndole con lo que me gusta Granada estaba en la tierra que iba a poner Granada eso es no hay vamos a poder ver con un gramo pero veníamos con la emisión en radio si eso vivieran en marzo eso es porque con el visible no somos capaces de hacer esa separación solamente si eso estuviera ahí por unas emisiones con este ejemplo cuando en algunas conferencias que he quedado cuando uno va a diferentes sitios yo soy de Lleida entonces una ciudad que bueno pues no es bonita o sea uno va por allá no es bonita pero es mi ciudad y me gusta me gusta y me gusta y entonces y entonces tenemos ahí dos símbolos importantísimos uno es cultural que es la SEO es la catedral antigua de Lleida es bueno en cada ciudad siempre encontramos la que quede el mayor grande fin del mundo bueno pues nosotros también es la catedral de transición románico gótica única en el mundo esa es la nuestra la SEO la SEO de Lleida también tenemos la calle peatonal más larga de toda Europa también la tenemos ahí bueno pues entonces el ejemplo que entonces es un ejemplo digamos es un símbolo histórico que es preciosa aunque sea el resto de la ciudad no sea tan bonita vayan pero después tenemos otra cosa importantísima tan importante como el otro que es la gastronomía que nos gustan muchísimo los caracoles ahí es la capital de la comida del caracol y son los amigos que me habéis visitado habéis comido caracoles y son y son buenísimos bueno entonces el ejemplo que pongo y ahí sí ya te pillo por la cuestión del visible y tal de que los grabados estos no emiten en radio entonces el ejemplo que pongo lo tengo por allá pero ya no lo muestro es que desde Moscú uno puede ver también unos 4.000 kilómetros de distancia más o menos puede ver la SEO de Lleida la catedral un campanario precioso y entonces me ocurrió y gusta se me ocurrió decir que además podríamos ver pasear por la torre del campanario a un caracol y entonces pongo la figurita del caracol paseando por la torre vista desde Moscú y entonces ahí sí ahí sí que se puede ver porque el caracol tiene antenas y entre antenas y entre antenas te puedes comunicar y entonces ya está entonces ese es un mejor ejemplo pasa que estábamos en Granada o sea que ya está una última pregunta todavía no saben qué provoca el giro de esa nube ¿no? sí 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 eso sí se sabe porque en las nubes tú tienes movimiento turbulento es fácil originar un movimiento giratorio de origen aunque sea muy lento al principio y entonces con ese giro aunque sea muy lento muy pequeñito imperceptible pues a medida que el gas va cayendo cada vez gira gira y gira más rápidamente entonces algo que está girando cada vez más rápidamente genera material digamos más aplanado y forma el disco entonces eso sí se sabe sí entonces el giro de qué que no lo entendía el giro de qué se desconoce que antes has mencionado hay un giro que por lo visto mis padres no conocen todavía que no saben que lo provocan sí lo que sí vale lo que lo que no conocemos es que la la protestería adentro en combinación con todo el disco que está que está girando está expulsando material al espacio ese material de que se expulsa uno lo necesita para poder liberar eso que digo el momento angular y frenar a la nube y poder que el gas siga cayendo bueno lo que no se sabe es por qué desde el origen esa estrella en combinación con el disco está arrojando al medio material en forma esférica o sea es eso lo que los modelos no pueden predecir y esa digamos es la contribución de este de este de este estudio es encontrar un fenómeno desconocido que todavía no lo podemos explicar pero que con el tiempo se ha convertido en un fenómeno normal porque se ha convertido en un chorro muy alargado que esto era lo que ya sabíamos que pasaba en objetos jóvenes o sea el final de la película de lo que alguien comentaba esta mañana si fuésemos a lo último de mi exposición y viésemos ese gas alargado moviéndose en una sola dirección si lo hubiésemos observado ahora en el 2014 y no hubiéramos estado aquí en el IAA en el año 96 hubiéramos visto y decía ah muy interesante pero uno más y a lo mejor lo hubiéramos dejado ahí pero al encontrarnos con algo que no entendíamos es como los niños pequeños un niño está jugando con un juguete que es muy divertido pero le viene con otro juguete al lado y dice voy a jugar con el otro al final decide cuál es el más interesante pero primero prueba y al final se queda con el patito feo con la muñeca rota o con la pelota deshinchada por poner dos similes niño-niña niña-niña-niño lo que sea entonces es lo mismo con nosotros vimos una cosa que no podíamos explicar que nos llamó la atención y digo oye pues vamos a ver qué pasa y de hecho no lo he explicado ya desde que estábamos aquí dijimos este objeto que está expulsando materia en todas direcciones al final se va a convertir en lo que estamos viendo actualmente pero eso especulamos una cosa locura que podía pasar no podía pasar pero al final ha pasado pero entonces como si no interactuara con el viento o si al inicio es como tiene mucha mucha fuerza el viento crece en forma esférica pero ya cuando choca con el con el con el toro se escapa pues como si fuese un río por donde tiene menos presión o sea es busca el camino para liberarse y el camino para liberarse es pues esto aquí tengo el toro pongo aquí pero en el año 96 para verlo si entonces es que pillamos una de las épocas que según un modelo todavía la fuerza de esa expansión no había provocado que se colimase al principio al principio al principio o sea no sé si lo has cogido en una etapa en que por decirlo así este viento no ha alcanzado todavía la pared del toro no ha alcanzado la pared del toro tú no has roto la simetría de la forma de origen efectivamente una manera de decirlo muy bien si yo tuviese la fortuna tengo 61 años si tuviese la fortuna antes que me jubilase o me jubilasen no sé cual sea y encontrase que de nuevo esa estrella arroja otra cosa de estas esféricas pues me pondría la carne de gallina como cuando hemos encontrado esta evolución la verdad que una casualidad casualidad con que en esa fase 18 años bueno yo no lo he comentado en el modelo en el modelo nosotros podemos predecir cuando se originó la expulsión esta en que año no se originó en el año 96 que cuando lo observamos nosotros sino nuestro modelo puede ir un poco para atrás y nuestro modelo predice que empezó a expulsarse esto en el año 83 84 es decir unos 16 años antes de que lo observásemos nosotros por primera vez claro si hubiésemos observado eso en el momento que lo está eso no se lo cree nadie empezamos a observarlo después de 13 años de evolución no he mostrado unas gráficas pero si se ve en una evolución más detallada que efectivamente al principio se ve más o menos esférico y al cabo de unos 10 15 20 años empieza a deformarse nosotros lo hemos pillado en esa etapa como intermedia de las dos pero esto siempre dice que este evento tiene que volver a producirse en algún momento y ya lo que no podemos decir nosotros es cuándo con lo que tenemos en este momento entonces esa sería digo y si uno lo viera creeme porque todos lo podemos dar que cuando estamos trabajando y encuentras una cosa que dices esto esto encaja con lo que yo había o sea es que te pones contento sales del despacho y le vas al vecino a contarle todas estas cosas desde la ciencia tiene esa cosa de bonita es decir es un trabajo de equipo que tú necesitas comunicar para poder intercambiar ideas explicarlo y que alguien te diga oye Chema yo no entiendo lo que me estás explicando entonces tú intentas explicarlo de otra manera y con eso inclusive aunque parece que es mentira y de origen a lo mejor no nos gusta es importante que nos critiquen a mí te dicen Chema tú lo que estás diciendo está mal como que está mal esto ven para acá te revelas pero ya con tranquilidad cuando piensas en la crítica eso te hace modular y afinar todo un modelaje y juntar flecos e ir avanzando entonces en ese sentido bueno pues esta es una predicción que a lo mejor ojalá que pase bueno ojalá que pase no yo no digo que ojalá digo si lo hubiera pues me llevaría una alegría grande y si no lo hubiera pues tendríamos que cambiar esto para afinar mejor el modelo muy bien Chema pues muchísimas gracias de nuevo por pues vale gracias aplausos aplausos aplausos